Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat. Y el día de hoy estoy aquí para presentarte la mejor oportunidad de negocio. Se trata de un negocio que puedes hacer desde casa, desde la comodidad de tu celular, la comodidad de tu computadora y solamente en tus tiempos libres. No importa si ya te dedicas a otra cosa, si ya tienes un empleo formal, si ya tienes un negocio, si ya eres emprendedor o emprendedora, no importa. Aquí lo importante es que tú vas a poder hacer este negocio desde la comodidad de tu celular en tus tiempos libres. Este negocio se trata de tres cosas. La primera opción es que pruebes los productos que te estamos ofreciendo, que pruebes nuestra marca, que te des cuenta que es la mejor marca de productos naturales, orgánicos, que además tiene una calidad impresionante y un precio incomprensible, porque está súper padre el precio, súper padre la calidad y además tenemos un stock de más de mil productos cada 21 días. Así que la primera forma de ganar es que consumas nuestros productos con un 30 hasta el 70% de descuento cuando te vuelves socio en este 2022 por solamente 149 pesos la membresía. La segunda forma de ganar es vendiendo nuestros productos. Cuando te vuelves un socio vendedor, tienes la oportunidad de ganar premios, de ganar más descuentos y además de formarte un sueldo. ¿Cómo lo vas a formar? Pues haciendo dinámicas de venta padrísimas, como a lo mejor una rifa, como a lo mejor un raspadito, como a lo mejor comprando ofertas y vendiéndolas a precio real de catálogo, ganando no nada más el 70%, ganando el doble, el triple. A veces hay productos a los que les vas a ganar 10 veces su valor, 5 veces su valor y te va a ir súper, súper bien en las ventas. Y la tercera y última forma en que tú puedes ganar aquí en este gran negocio es invitando a la gente, así como te estoy invitando con este video. No importa si la persona que llega gracias a ti llega para consumir, llega para vender o también quiere invitar. Todas las personas te van a contar. Porque en nuestra empresa cada producto tiene puntos. Entonces tú vas a acumular todos los puntos de todas las personas que tú invites. Y todos esos puntos se escalan, los cuenta nuestra empresa Oriflame y en base a esa escala en donde tú llegas, la empresa te va a pagar un sueldo cada 21 días. Está magnífico. El sueldo puede ir desde 2 mil pesos, 5 mil, 10 mil, 30 mil, 20 mil. Hay personas que ganan 100 mil, hay personas que ganan 200 mil, hay personas que ganan medio millón de pesos y no me lo vas a creer, pero lo tienes que intentar para que me lo puedas creer y para que te puedas dar cuenta que este es el mejor negocio de tu vida. Es lo que te dije al principio, que esta es una oportunidad de súper negocio y del mejor negocio de toda tu vida. Porque es un negocio que haces en tus tiempos libres, que sí es un trabajo, no te voy a mentir. Si tú realmente quieres ganar dinero invitando, sí vas a tener que estar al pendiente de esas personas, ayudarles en todo momento y enseñarles absolutamente todo lo que tú sepas para que realmente esto sea un negocio para ti y crezcas exponencialmente. En esta tercera o última forma de ganar es en donde más ganamos, porque ganamos dinero en efectivo, ganamos dinero en dólares, ganamos viajes, ganamos premios todo el tiempo. Pero además es una maravillosa forma de compartir, porque comparte esa abundancia a toda la gente que se acerca a ti. Y lo más maravilloso es que en nuestra empresa no hay escalas. Tú no ganas en el segundo nivel, hasta el sexto nivel, hasta el séptimo nivel, no. Aquí ganas infinito. Ganas de la amiga que tú invitaste y luego ganas de la amiga que invitó tu amiga y luego ganas de la mamá de la amiga de la amiga y luego ganas de la comadre de la mamá, de la amiga de la amiga de la amiga. O sea, ganas infinito. Entonces, lo que empiezas a partir de hoy, nadie lo puede parar. Empiezas a ganar desde hoy mismo. El día de hoy te quiero invitar a que no busques más, a que realmente apliques toda tu energía a este modelo de negocios que está viniendo a cambiar la forma de hacer dinero en este nuevo siglo, en este nuevo 2022. Y para nosotros no hay crisis económica, para nosotros no hay nada que nos impida tener abundancia, tener viajes, tener dinero. Así que si alguien te mandó este video, es porque te quiere o porque realmente desea que te vaya muy bien este 2022. Así que aprovecha la oportunidad. Lo único que tienes que hacer es adquirir tu membresía por $149 pesos y siempre hay productos gratis que te van a llegar solamente por ser socia. Y además, debes saber que nuestra empresa está súper actualizada. Nos manejamos por medio de una app que puedes bajar de tu celular. Ahí haces pedido, los pedidos te llegan a la puerta de tu casa. Y además, por medio de las paqueterías más reconocidas de todo México. Así que no hay pierde, te llega directamente a la puerta de tu casa en tres días, dos días. Cómo comprar en Amazon, en Mercado Libre, en Walmart. Es súper fácil de hacer. Y la forma en la que llevas tu negocio es con una aplicación. Y ahí puedes ver cuántos puntos vas acumulando y cuánto te va a pagar la empresa. Ya sea por todos los puntos que tú acumulaste en tu compra o por los puntos que ha generado toda la comunidad a la que tú invitaste. Bienvenido a Oriflame. Yo sé que vas a tomar la mejor decisión. Yo soy Pretty Bad. Y estoy aquí para apoyarte y ayudarte y enseñarte todo, todo en el camino. Este gran negocio de nuestra gran empresa, Oriflame. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.